Te iba a preguntar por Diego, porque se cumplen seis meses de su ausencia. Para muchos, cada día duele más. Pablo, incluso Dalma, Maradona, hizo público justo esta frase, ¿no? Para muchos duele aún cada día más. ¿Qué semblanza, Pablito? Sí, sí, Dalma lloró hoy en su programa de radio, mal. Le agarró en un mal momento, contó que escribe un cuentito con respecto a toda la historia de su papá y de las cosas que le pasan por su cabeza. Lógicamente, el dolor no es solo familiar. Maradona trascendió todo tipo de vínculos. Ni siquiera es hombre del fútbol, es un hombre muy conocido en el mundo. Y le han tomado, por supuesto, una fidelidad a aquellos fanáticos que son, a veces, actitudes inusitadas de amor para Maradona. Ya son seis meses. No sé si lo dejan descansar en paz, porque todavía sigue esta investigación complicada ahora que puede transformarse en un homicidio doloso eventual y toda esta cuestión. Pero nosotros, Diana, nos quedamos más con aquellos recuerdos, con el futbolista, con el personaje único y con el mejor de la historia del fútbol mundial para todos los argentinos, lógicamente. Claro que sí, Pablo. Donde está Diego, lo abrazamos y abrazamos a su familia, por supuesto. Gracias, Pablo. Buenas noches.